Senador Luis Fernando Velasco, sé que va camino al aeropuerto, pero nos encanta poderlo tener hoy en este mediodía en semana. Hola. Hola Vicky, saluda a la mesa de trabajo y a los oyentes. Bueno, entonces el Partido Liberal dijo no, ¿por qué? Porque es una reforma no para financiar el Estado, sino para desfinanciarlo, y en momentos tan difíciles como los que vive el país, particularmente el presupuesto no es prudente estar regalando plata, que primero no genera empleo, segundo es a mega inversiones. Voy a poner un solo ejemplo, una de las exoneraciones tributarias más importantes es aquellos que inviertan en los próximos 5 años un billón de pesos y que generen 350 empleos, eso es casi el empleo casi a 3 mil millones de pesos, eso es una locura. Va a haber una exoneración grande también para el sector financiero, viene ya un proyecto para plantear mayores tributos, mayor contribución tributaria de las rectas de trabajo, que es los contratos de prestación de servicios, o sea, de lo que vive la clase media colombiana, y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? No lo digo yo, lo dicen estudios muy serios, inclusive economistas muy ortodoxos, lo dice Garay, lo dice Kalmanovic, lo dicen los profesores de economía de las principales universidades del país. Una reforma que desfinancia el Estado es la preparación de una nueva reforma tributaria que muy seguramente presentarán el próximo año y ahí sí van a tocar el ida a la canasta familiar y otras cosas que ya dejaron mostrar, por lo menos las uñas las dejó mostrar el tigre y el país lo vio, de manera que no nos parece prudente, no es una reforma que financie, porque es una reforma que a cambio de recaudar termina regalando una plata y le regala a quien tiene concentrada la plata, de manera que nosotros no le vamos a jalar. Claro, pueden haber unas cosas interesantes, como la reducción del aporte en salud a los pensionados de un salario mínimo. Bueno, ahí hay un proyecto de ley, si realmente lo quieren hacer, no se le atraviese como el gobierno se atravesó la anterior vez, no solo este, sino el anterior gobierno, hay que decirlo con toda claridad, pero ahí hay un proyecto que viene trabajando en las comisiones y podemos sacarlo rápidamente para favorecer a la gente, pero coger la plata de la clase media de los sectores populares para regalárselo a los más ricos de la sociedad no es una buena medida. Luis Fernando, ¿esta fue una directriz del expresidente César Gaviria? No, Vicky, nosotros tomamos decisiones en bancada, incluso le voy a contar una infidencia. Señor. El propio señor expresidente llegó a la reunión diciendo, bueno, votemos algunas cosas de la reforma y otras no, y muchos nos paramos y dijimos, no, presidente, eso no lo va a entender el país, esa cosa de que estamos con la reforma, pero no estamos, sí, pero no, o no, pero sí, no. Vamos a votar no a la reforma tributaria, invitamos al gobierno a sentarse para pensar realmente en algo mucho más serio. Yo muchas veces creo que el ministro de Hacienda funge más como el jefe de los constituyadores contra el presidente Iván Duque que como el ministro de Hacienda de este gobierno. Le hace unos daños terribles con sus anuncios, con sus medidas, con sus propuestas al gobierno y no lo deja conectar con la sociedad, de manera que nosotros creemos incluso que le hacemos un gran favor al gobierno votándole no a la reforma. Oiga, una cosa que se está diciendo, ¿qué tiene que ver en todo esto Simón Gaviria y su no entrada o sí entrada a este gobierno de Duque? Absolutamente nada, yo particularmente fui una de las personas que lideré la posición del partido, no solo yo, mucha gente más, pero en no votar la reforma tributaria y no he hablado para nada con Simón Gaviria ni es la persona que a mí me dé línea política. Senador, definitivamente el Partido Liberal lo que quiere es que se hunde esta reforma? Creemos que es lo más prudente, no podemos desfinanciar al Estado. Si nos dijeran, mire, es que necesitamos unos recaudos urgentísimos, porque si no tenemos recaudos urgentísimos, entraremos en crisis, pues uno diría, bueno, venga, revisemos eso. Pero es que entiendan, no es una reforma para recaudar, es una reforma para regalar y para regalar a los que tienen mucho. Entonces, hombre, más bien sentémonos el próximo año y pensemos en algo mucho más serio, pensemos en una reforma que realmente genere empleo. Hace un segundo hablaba con un industrial importante del país que acompaña esta decisión y me decía, mire, si quieren realmente generar empleo, no miran las exoneraciones por la plata que se invierta, sino por el empleo que realmente se genere, el nuevo empleo. A mí no me asusta las exoneraciones para generar empleo. A mí lo que me molesta es que esas exoneraciones sean para las mismas empresas de siempre, los más grandes, el sector financiero, y que no se mida realmente el empleo que se va a generar. Eso es lo que me disgusta. Me disgusta que en este momento pequeños comerciantes, pequeños restauranteros estén viviendo lo que están viviendo y no hemos hecho nada por aliviarle los costos de producción de esta gente. Eso es lo que a mí me disgusta. Y nada de eso se arregla en esta reforma tributaria.